Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios. A la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 y 3 de la tarde. Nos encendemos para hacer una entrevista en este Que Palo es Noticia. No vamos a tener temas para analizar para eso a las 8 de la mañana. Estoy segura que vamos a tener los que tenemos hoy y muchos más de aquí a que empecemos el programa de Noticias con Café Mañana. Yo les había prometido que iba a hacer una entrevista. Había invitado a la senadora del Partido Independentista, María de Lourdes Santiago, y por fin se nos dio, está en el estudio con nosotros. Así que lo primero es, bienvenida a Bonita Radio, al estudio real de Bonita Radio. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas. Habíamos estado hablando bastante por teléfono, pero hacía un ratito que no llegaba hasta acá. Exacto, así que aquí estamos. Vamos a hablar de muchos temas, lo que ustedes saben que más o menos habíamos compartido, que queríamos tocar, donde estamos con relación a la alianza, sobre todo con lo que pasó la semana pasada en términos del Tribunal de Apelaciones. Y otros temas que están por ahí que son importantes en este momento desde el punto de vista de su posición como senadora y obviamente como aspirante a cualquier posición política electiva en el próximo ciclo electoral, que ya estamos más o menos en él y es importante empezar a hablar de los temas que nos parece son importantes para discutir con ustedes y con los políticos que van a aspirar. Yo quiero empezar por ustedes y darles las gracias a todos los que se han mantenido en sintonía. Iliana González, llegaste antes que todo el mundo. Gracias por estar, como siempre, en la diáspora que no nos falla. Mis saludos a todos y a todas las que están por ahí. Y bien importante, no se olviden que estamos en bonitarradio.net. Todos los productos, compartan esta entrevista, están en todas nuestras plataformas, plataformas, internet, Facebook y todo lo que se meta. Y en YouTube, no se olviden que pueden ir a hacerse miembros del nuevo programa que vamos a tener en Interate Ahora, donde vamos a sacar las informaciones que no podemos traer en las investigaciones por razón de muchas cosas. No notar tiempo, hay muy poco espacio a veces, pero sobre todo porque son sensitivas y es mejor hablarlas más o menos en privado. Así que ahí van a estar. Marilu Crespo también está por ahí, Ramón González, Hermi Alvarado, Violeta Calderón. Vámonos a la entrevista. Y después ustedes y yo nos quedamos mañana hablando de esta entrevista y de otras cosas. Senadora, yo creo que debemos empezar, ahora digo yo, por lo último que ha pasado recientemente. Y es que usted tuvo una participación esta tarde en el Hemiciclo, que hoy es martes y llamaron a la sesión, en el Hemiciclo sobre un asunto de recursos naturales. Y nosotros aquí le damos muy fuerte al tema de lo que son los crímenes ambientales y ese tema que usted trajo, Guayanilla, la construcción de esa antena que provocó que arrestaran a Rivera Madera, etc. Nosotros lo hemos traído desde el día uno, sobre todo cuestionando cómo es posible que lo que iba a hacer el representante que era intervenir en, yo no sé si como legislador o como persona que representa a esos constituyentes o denunciando lo mismo que aparentemente todo el mundo denuncia y que incluso el Departamento de Recursos Naturales recoge un informe que estableciendo, yo creo que lo más crítico, yo creo que usted llamó la atención de eso, es que esa torre se estaba instalando en un lugar donde no tenía permiso. Unas coordenadas distintas a las que se habían sometido en el permiso. Esto no es la primera vez que hablamos sobre el asunto de las agencias y el Departamento de Recursos Naturales. Yo acabo de tener una conversación con la representante de Mariana Nogales esta mañana que precisamente me dice que hubo, o trató de hacer una intervención para cuestionar el endoso que le estaba dando recursos naturales a la gente que iba a hacer la actividad de este fin de semana donde ahora mismo hay siete personas heridas y dos aparentemente de gravedad. Las agencias o no contestan o sencillamente hacen media tour para decir otra cosa. El cuestionamiento suyo directo a la secretaria fue de qué parte está la ley si realmente el Departamento de Recursos Naturales está siguiendo con la ley. La experiencia suya nos ha dicho en otras ocasiones que es esa, pero en este caso, otra vez. Precisamente hoy se suponía que se celebrara a la vista preliminar de dos de los compañeros, Jimmy Borrero y Manolo Díaz que han estado con la comunidad desde el primer día. Entonces, pues, la causa para arrestarles es que, igual que muchos otros ciudadanos y ciudadanas, se oponen a la instalación ilegal de este artefacto, ¿verdad? De esta torre. Pero, lo paradójico, lo irónico, mira, lo que a uno le da coraje, es que está documentado por el propio departamento que hay muchísimas irregularidades en ese proyecto. No es que lo diga yo, no es que lo diga Jimmy, que lo diga Manolo, que lo diga el representante Rivera, es que el Departamento de Recursos Naturales ha certificado en un informe en el que, de una vista en la que participaron cinco personas, en una inspección de cinco personas, que las coordenadas que se indicaron en la solicitud de permiso no son las coordenadas correctas, que se sospecha que se llegó a excavar por debajo del nivel freático y que eso puede eventualmente generar un disloque ambiental importante afectando a varias especies. Que hay evidencia hoy, hoy hay evidencia de que estaban canalizando los residuos de cemento directamente hacia el humedal. Habían creado una estructura para sacar ese cemento y que llegara hasta el humedal. Que hay un plan de mitigación que no se está poniendo en marcha. Que hay violaciones específicas a reglamentación. Entonces lo que queremos saber, bueno, si la policía aparece tan rápido para arrestar a la gente que se opone a la ilegalidad, ¿y dónde están los recursos del Estado para enfrentar la ilegalidad documentada de nuevo por el Estado? Y yo creo que cada vez que vemos algo parecido en Salinas o en Rincón o en Peñuela, ese siempre es el cuestionamiento, caramba, si cuando se dieron los arrestos de Peñuela los depósitos eran ilegales porque estaban prohibidos por ordenanza y la pregunta sigue siendo ¿de qué lado está aquí la ley? Y parecería que nadie contesta. Nadie contesta, nadie contesta. El informe que te estoy hablando de recursos naturales es desde junio y no hemos visto ningún tipo de acción excepto que continúan los procesos judiciales contra los compañeros que se oponen a la ilegalidad. Y lo más interesante en esto que es lo que yo creo que vamos a estar viendo también en el caso de Parguera que haya arrestado a siete personas dos de ellos jóvenes con grilletes que han hablado increíblemente de lo que significa para ellos estar con un grillete por ir a defender el asunto de lo que está pasando el crimen ambiental en la Parguera. Es que parecería que ni a justicia ni a la policía de Puerto Rico les importa que haya una distancia tan grande entre defender lo ilegal mandar a gente arrestar a aquellos que están denunciando y realmente defender los recursos naturales. En el caso de la Parguera también está documentado por el propio departamento que ahí se extendió una terraza un tablado de decenas de pies o sea no estamos hablando tampoco de reparaciones menores y en el caso de la Parguera tanto más grave porque es que eso nunca se debió haber construido probablemente la violación más descarada al ordenamiento ambiental son las casetas de las Pargueras que se suponía que eventualmente fueran desapareciendo así fue que se vendió un poco ese primero plan de tolerancia hasta que vayan desapareciendo cada día están más robustas más establecidas y más defendidas en su ilegalidad y más defendidas en su ilegalidad y le llamaría la atención quiénes son los que defienden esa ilegalidad que yo creo que eventualmente va a salir porque obviamente vamos a nosotros no vamos a dejar el tema pero sobre todo porque van a haber procedimientos públicos como las las vistas administrativas eso en materia de recursos naturales en el caso del departamento de educación también ha sido ha traído el tema de lo que está ocurriendo con los estudiantes que aparentemente hay una ebullición ahí de estudiantes que están saliendo a protestar yo diría que de cuarto año hacia grado 10 pero parecería que es bastante orgánico nosotros hemos traído las diferentes imágenes y nos parece que de cada año a Carolina no creo que haya una comunicación entre estudiantes que puedan conformar un movimiento que así lo organicen sobre todo por la edad y el momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico la secretaria del departamento es designada en qué etapa está entregó o no entregó pero ese nombramiento tiene que verse si cumple con su responsabilidad de entregar todos los documentos esa es la parte administrativa de la consideración del nombramiento a la gente se le hace hasta un examen psicológico y referencias de la familia de los vecinos estados financieros etc había una vista señalada para hace ya más de una semana y esa vista se canceló y mi impresión es que se canceló en represalia a la nominación para la presidencia de la comisión estatal de elecciones de una persona que no contaba con los votos oye que el gobernador lo ha hecho súper mal súper mal esta actitud en medio de la discusión del código de y ahí le voy a enviar a alguien y no me encomiendo a nadie y envió dos y envió uno y se colgaron los dos pero yo creo que es importante mantener las formas y la institución y si el gobernador hace tiene la perreta y hace esto pues yo creo que la respuesta no puede ser pues te canceló la vista así que se canceló la vista de la nominada a educación así que todavía estamos pendientes de que se señale una nueva fecha yo tuve una entrevista preliminar con ella y me parece que que lo que ha ocurrido y a nosotros nos da el orgullo especial de que fueron los estudiantes de la Gilberto Concepción de Gracias que es el fundador del partido independentista en una escuela en la que yo he estado en varias ocasiones pero yo creo que lo que han hecho estos jóvenes como tú dices de manera orgánica de manera espontánea ha sido tan valioso porque y valga verdad la utilización de las de las imágenes térmicas pero que ha encendido una llama que se ha propagado la cantidad de mensajes que nosotros hemos recibido la retroalimentación que está recibiendo la federación está haciendo un censo a través de todas las escuelas desde qué temperatura hay qué problemas ha habido por el calor condiciones de la infraestructura yo creo que es algo súper importante y es un reto muy específico que tiene que enfrentar la nominada se supone que este viernes vaya a haber una reunión de los distintos de las regiones escolares para atender el asunto pero tengo la impresión de que las respuestas no van a dar la talla y porque es un asunto difícil bueno para empezar cómo es posible que haya empezado el el año escolar y las escuelas no estuvieran listas con relación a ese asunto del calor que eso es aire acondicionado o abanico abanico que no funcionan mucho cuando el nivel de calor está donde está porque hay salones que nos ha escrito maestra que dice bueno yo tengo los abanicos pero no los puedo enchufar porque la mitad del salón no tiene electricidad electricidad el tema de la necesidad de subestaciones hay escuelas con abanicos o con con aires acondicionados comprados que no se pueden instalar que esto es una cosa que yo pensaría contra pero tú sabes no tienes que ser un ingeniero aeroespacial para saber que tiene que haber una capacidad eléctrica para poner tantos abanicos o lo que sea y creo que también es la resistencia a ir un poco más lejos a mí me preocupa especialmente Carmen en ir hay tres mil millones de dólares tres mil millones tres mil millones asignados para reparaciones y construcciones de escuelas en un ejercicio anterior principal en el que estuvo muy involucrada la nominada educación que fueron las escuelas del siglo XXI claro se dieron unas barbaridades en términos arquitectónicos es como que este empeño de que no vivimos en el trópico no vivimos en el trópico lo de la planta de cristal el aislamiento térmico diseñado para el frío yo estuve en una escuela en Bayamón en que la comida en el almacén de comedores reventaba de lo excesivo de las temperaturas las latas infladas una cosa totalmente insalubre entonces yo quisiera saber si esto va a ser una consideración en los miles de millones de dólares que se van a adjudicar en contrato no es únicamente poner el aire es como tenemos ventilación cruzada mayor reforestación espacios comunes adecuados estaciones de hidratación porque esto no se va a poner mejor y es un recordatorio también de que la crisis climática no es juego y de que esto tiene que ver con todo hablábamos ahorita del tema del ambiente el tema de la erosión tiene que ver con la crisis climática el aumento en el nivel del mar la pérdida de terreno costero el aumento en el calor los desbalances ecológicos que se pueden ver también en la montaña hablamos mucho de la costa pero también la montaña está sufriendo lo suyo entonces creo que yo creo que no hay como que esta voluntad de decir espérate está pasando algo bien complicado aquí nadie 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 puede decir no es que yo tengo las tres respuestas exactas porque no existen tres respuestas exactas y al gobierno se le hace difícil funcionar fuera del soundbite y yo no creo que esto aguante el soundbite no esto no aguanta los famosos talking points hay que salir de los talking points y parecería que no quieren salir cuando salen pues dicen exactamente algo como lo que dijo el gobernador el otro día yo tengo un esfuerzo hago un esfuerzo enorme por decir la verdad entonces ahí volvemos es como la pugna del muñequito bueno y el muñequito malo exacto pillín y pillán aquella generación nuestra que se acuerda de quien era el bueno y quien era el hermano por lo menos son dos hermanos semelos más o menos de tu edad se lo saben somos de más o menos de esa generación y yo creo que ahí es donde está el problema o sea parecería que no hay proyecto y además de que no hay proyecto pues ir a la agencia de publicidad todo el tiempo que te diga qué es lo que debes contestar para quedar bien es una crisis ante el país sobre todo yo decía esta mañana el gobierno de Puerto Rico reaccionó 72 horas tarde desde que estos jóvenes están diciendo aquí estamos y nosotros queremos que nos cambien la fuente de agua no funcione o sea denunciando 72 horas esta mañana yo leía una historia comparable con la rama judicial ya mismo vamos a la rama judicial para otros temas que hoy no funcionó el aire acondicionado de Carolina inmediatamente tenían un plan y dijeron esto es lo que va a pasar pues tú tienes un plan pero si tú eres gobierno ejecutivo 32% ciento y pico de agencia y no tienes proyecto pues entonces ahí volvemos sigue habiendo la pregunta yo quiero ir a la rama judicial y nos quedan muchos temas pero vamos vamos a dejar el asunto de la política partidista la posibilidad de para dónde va la alianza y sobre todo de cara al caso judicial para lo último y vamos a seguir mirando los temas de la gobernabilidad si es que se puede plantear que hay gobernabilidad en este momento desde el balance de las tres ramas y ejecutivo y legislativo el asunto de los salarios y los aumentos de salario en este caso la discusión de cómo se han cabildiado enormemente para unos casos en el caso de la rama judicial lo vemos con los jueces versus los empleados en el caso del departamento de justicia lo vemos con precisamente aquellos que van al consejo y consentimiento que son los procuradores los registradores y los fiscales versus los empleados de la rama del departamento y sobre todo la diferencia que puede haber entre cuál es la capacidad de aumento para uno versus para otro ustedes allí lo viven desde el cabildeo nosotros sabemos que el cabildero existe en el caso de la rama judicial lo vimos en la administración del presidente del presidente del senado Tomás Rivera Chatz que fueron el caucus del partido no progresista con algunos jueces y esa es la imagen estaba la jueza presidenta yo digo que estaba el hardcore del caucus del PNP en el tribunal supremo estaba Eric Koltov estaba Filiberti estaba el Rodríguez estaba el mil de Pavo Charneco con la jueza presidenta eso fue el año pasado no en la administración pasada yo creo que fue en el 2020 mismo porque ahí fue que hubo un movimiento interesante cuál es la experiencia este año que sabemos que ustedes han recibido igualmente cabildeo versus vamos a empezar por los empleados han cabildeado han tenido la capacidad de cabiliar de llegar a las oficinas de los legisladores no tienen jamás ni nunca la misma capacidad verdad para empezar se les hace más difícil salir en sus horas de trabajo que a los jueces y jueces del tribunal supremo si hay algunas organizaciones los alguaciles y las alguacilas están organizados y han tenido comunicación con algunas oficinas yo he recibido algunos de ellos pero no han tenido esas movilizaciones el día que se iba a ver el proyecto de aumento a finales de la sesión pasada para junio llegaron qué sé yo yo creo que había más de 200 jueces y juezas y todos vestidos de negro y vestidos de negro pero no con toga no con toga y yo mira hay jueces que están mal pagos yo creo que por ejemplo los jueces municipales de los que depende la armonía vecinal y muchísimos asuntos importantes yo creo que están mal pagos están en los sesenta y pico y tienen tienen unas presiones muy fuertes hacen turnos hacen turnos a veces pues tienen que resolver con una sabiduría que tiene que ir más allá del derecho y eso es algo siempre muy delicado pero mi impresión es que los jueces y juezas del supremo están bien pagos tienen además el beneficio que tienen yo no sé si alguien más lo tiene en el gobierno se retiran a los setenta años punto no se puede ser juez después de los setenta y los del supremo se retiran con pensión completa así que esos salarios que se aprueben ahora pues los van a seguir recibiendo hasta el día que mueran y luego su cónyuge entonces está esa situación con los jueces pero está la situación de empleados y empleadas que con el plan de retribución que se hizo hubo gente que terminó recibiendo neto limpio en cada quincena siete dólares más quince dólares más y uno quisiera en el mundo ideal vamos a repartir para que todo el mundo sea adecuadamente remunerado y remunerada para que no hay para lo que todo el mundo quiere pues entonces la distribución que se haga tiene que ser un poquito más justa claro yo te contaba antes mi primera experiencia de trabajo fue en tribunales yo era oficial jurídico y el trabajo que hacen las secretarias de los jueces las secretarias de sala corren los tribunales corren los tribunales o sea tenemos una responsabilidad hacia el país que no es simplemente administrativa y yo creo que eso debe ser justamente recompensado y que los recursos tenían que haberse distribuido mejor y por eso le voté en contra el aumento porque me pareció además que un proyecto así no se puede bajar por descargue eso no es como aquí lo tienes y votas como está o en favor oye o estás a favor o estás en contra lo manito quizás se puede hacer una redistribución un poco más justa quizás se podía reconocer los aumentos que necesitaban algunos de los jueces y juezas no es forma no es forma sabia de legislar entiendo que usted fue la única que votó en contra o hubo yo creo que yo creo que Rafael Bernabé también Rafael Bernabé exacto son dos personas nada más eso dicta más o menos nos dice cómo están repartidos ahí y hubo parte de abstenciones y hubo abstenciones también sí es interesante y le pregunto hasta qué punto un legislador una legisladora abogado o abogada senador en este caso senado porque todavía no ha ido a la cámara pueden sentirse amarrados a votarle en contra a ese proyecto porque van a tener que litigar eventualmente realmente es una pregunta legítima lo es lo es en mi caso yo me lí de baja voluntariamente del ejercicio de la abogacía así que ya hace años que no practico porque es como que que quita muchas presiones de que se yo la cosa de la notaría que también la desactive todo eso pero para personas que tengan la intención de regresar a la práctica claro que es incómodo que vaya un juez o una jueza a decirte yo quiero que me aumenten el salario claro que genera una situación y si le vota en contra y va ante ese juez eventualmente o tiene un caso ante el tribunal supremo pero igual nos ocurre con los nombramientos ¿no? ¿verdad? pues yo he tenido que votarle en contra a jueces le he votado en contra a algunos fiscales no a muchos pero he tenido que ser un par de votos en contra por información que no llega muy específica cuando yo voto en contra es porque tengo fundamento ¿verdad? yo prefiero que sea por razones muy específicas que no llegan por distintas vías pero sí ese tema ese problema no lo tienen en la cámara en el senado es que votamos por los jueces por las procuradoras por las fiscales y sí no es la parte más simpática del trabajo pero por lo mismo hay que hacerlo claro y bueno y se supone que en el sistema republicano de gobierno pesos y contrapesos pues en esa rama lo que hace es precisamente emitir la política pública que él la ejecuta y la rama judicial viene a interpretarla pues pensaríamos que debería funcionar hasta el momento ya ustedes saben dónde hemos estado ese asunto de los salarios también se va al departamento de justicia y me lleva otra vez al tema inicial aquí se ha cuestionado mucho y no solamente las fuentes y la información que nos llega de dónde ha estado el secretario del departamento de justicia Domingo Emanuele con relación a todo lo que ha pasado en la administración de la justicia desde el punto de vista de quien se supone que representa al pueblo que es el departamento de justicia en cualquier caso penal y me voy a ir exclusivamente a los casos penales yo no creo que exista ya la división de de los representantes del departamento de justicia en los pleitos civiles porque eso está bastante detenido con el asunto de la junta de control fiscal pero en los casos penales bien lento quizás con esas diferencias entre acusar a los que denuncian versus aquellos que están cometiendo crímenes ambientales otro ejemplo es la corrupción aquí parecería que no hay jurisdicción para ningún caso de corrupción y van y se los acusan a nivel federal pero ahora surge también la información de que parece que nadie en el departamento atendió el reclamo justo de pedido de aumento de los empleados del departamento de justicia más allá de los fiscales registradores y procuradores eso nos da primero a ustedes les llegó esa información la han visto no ahí yo creo que se había generado una impresión de que el plan iba a ser más generoso nosotros nunca lo hemos tenido y ese ha sido un pedido y un reclamo insistente desde que se comenzó a hablar desde Ocalares que se llama ahora que ha tenido tantos nombres que se llama desde que comenzó la conversación sobre el tema de revisar los salarios del ejecutivo porque como que no hay nada claro en el caso por ejemplo yo recuerdo de los primeros que se hicieron públicos no que se hicieron públicos que se vieron los efectos del departamento de la familia al otro día la gente llamando y quejándose de que no solamente no había habido los aumentos que esperaban es que a veces las reclasificaciones no reconocían las responsabilidades que por mucho tiempo habían tenido demasiado algunos puestos en el departamento de la familia y algo similar se dio en el departamento de justicia que había otra expectativa y que ni siquiera el tema de los fiscales para los cuales también se había aprobado un proyecto en específico nada las cosas no se dieron como esperaban no se dieron como esperaban pero donde está el administrador donde está el secretario es que yo aquí un poco la junta ha servido para que mucha gente salve cara porque es bien fácil decir que la culpa de todo la culpa es de la junta la junta tiene culpa de un montón de cosas verdad caramba pero es que la actitud no puede ser vamos a esperar aquí a que la junta nos muela a palos no hay como que esa actitud de oye vamos a defender por lo menos vamos a quedar en el registro de que hay cosas que se quieren hacer y ha estado ausente en eso el departamento de justicia me tomó la libertad de traer un tema que no quisiera pero es que cuando mencionaste que había cosas que no se estaban haciendo por el secretario que el tema de la corrupción por ejemplo mira nos está pasando nosotros en mi oficina con el tema de estorbos públicos y es una pregunta que tenía pendiente porque Iber Campbell pregúntale sobre el tema de estorbos públicos vamos a eso mira nosotros preparamos un referido de usted y tenga lo vi con cientos de folios a los que hemos ido lo hemos ido suplementando según recibimos más información y hasta ahora nos parece que hay evidencia de sobra para demostrar que hay una compañía dos compañías en Caguas está Francis y Gates en los demás municipios incluyendo Caguas y Universal Properties que han actuado de manera fraudulenta que han hecho que la gente firme contratos con información falsa que se quedan con decenas de miles de dólares de la gente han defraudado desde gente pobre 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 en una situación terrible de vulnerabilidad hasta fondos de inversionistas no discriminan contra todo el mundo han promovido declaraciones de estorbos públicos que no procedían basados únicamente en la posibilidad de que puedan conseguir un comprador o compradora para esos espacios y luego las ventas se caen y han causado mucho sufrimiento han causado estragos en el caso de Caguas finalmente el municipio tuvo que presentar su propio referido bastante después del nuestro porque esa gente debía más de un millón de pesos no estamos hablando aquí de un par de miles de dólares entonces ¿cuál es la respuesta del secretario de justicia? ya les contestó envía un referido al FEI ¿por qué? yo hablé con la fiscal asignada fue a reunirse con nosotros y le explicamos claramente olvídense del tema de la división de integridad pública olvídense del tema del FEI porque es que en este momento yo no te puedo dar evidencia yo no sé si después parezca de que hay un funcionario o una funcionaria pública yo sé que hay empresas privadas con el conocimiento de varios gobiernos municipales que están realizando acciones fraudulentas se lo dijimos de todas las maneras posibles olvídense del FEI esto no hay material para ir al FEI no hay ¿y qué hace el secretario? manda la carta al FEI ¿y qué hace el FEI? desestima el referido para generar la impresión de que aquí está todo está bien y de que los legisladores del PIB se inventaron que había un problema con el estorbo público y como el FEI habló el FEI lo que les dijo es aquí no vengas si no tienes evidencia contra funcionarios y sigue investigando a través del ministerio público a través de fiscalía qué es lo que tienen que hacer a mí me consta que ha habido oficiales de justicia que han ido a legislaturas municipales que han buscado documentos que esa investigación caramba ya debería estar bastante más adelantada nosotros le proporcionamos una lista abundante de testigos de gente que podía hablar de primera mano de lo que estaba pasando entonces me dio la impresión de que ese enviar ese referido al FEI fue para generar una impresión o sea caramba todo esto son abogados litigantes gente que sabe la prueba que tiene cómo tú vas a hacer un referido si sabes que no tienes prueba a cuenta de qué claro te la pusiste en bandeja de plata al FEI y sobre todo en un fishing expedition porque qué va a ser el FEI no hay jurisdicción y lo sabe cualquiera pero por eso es tan importante y yo creo que que en este tipo de conversación es que podemos decirle al país que la gente tiene que que saber cómo es el procedimiento y nosotros somos tan hacemos tanto hincapié en cuáles son los procedimientos que en efecto tiene jurisdicción el FEI y cuáles son esos otros en que el departamento de justicia debería estar investigando y no investiga porque yo me preguntaba esta mañana si esa es la crítica de que Domingo Emanuele y su gente porque no es solamente este Domingo Emanuele y ahí está Jessica Correa como fiscal general fiscales que no dan abasto en sala que eso es otro problema pero hay muchísimos destaques en la oficina de legisladores en la oficina de diferentes agencias el director de la división legal del departamento de recursos naturales es un fiscal y está en la agencia y cuando van me dicen que no puede hablar nada sobre el reglamento 4860 que es fundamental ¿ok? para traer algunos ejemplos departamento de justicia volvemos a hablar del asunto de donde está la gobernabilidad del ejecutivo pero yo quiero entonces que vayamos a una imagen similar que tiene que ver con la administración de la justicia y es lo que ha pasado ya desde el punto de vista de un caso político partidista no tiene nada siempre les digo bien claramente lo político siempre será político todo es político incluso lo personal pero lo partidista tiene un elemento particular y en este caso es lo que hizo el tribunal de apelaciones con el caso de las cualidades parecería que cuando uno vio esa vista había bueno yo siempre digo que cuando uno escucha a los jueces uno puede por las preguntas saber por donde vieron y parecería que ahí habían dos jueces bastante activos que fue en este caso el juez Bermúdez y la jueza Grisel Romero y uno que solamente tuvo una pregunta que tenía que ver con el standing pues porque sabíamos y yo creo que estuvo claro y en ese sentido así resolvió que fue el juez monje Gómez monje usted vio la vista yo creo que estaba allí y tenemos una imagen que no bueno tenemos una imagen que están todos y usted salió de lejos o no sencillamente estaba tomando fotos estaba tomando la foto ahí está Juan Dalmau el presidente del partido etcétera etcétera hasta Gorín Peralta que para mí fue una de las intervenciones más interesantes e inteligentes incluso con este joven Farinachi Fernó o sea ustedes todos estaban allí y yo le pregunto a usted que la tengo aquí de lo que usted escuchó usted esperaba esa decisión sí sí fíjate esperaba me parecía posible que la jueza Romero quizás decidiera distinto en los méritos pero estaba claro de que los otros dos jueces iban a decidir en contra de los méritos me parecía evidente también que tanto Bermúdez como Romero iban a resolver que la controversia si estaba madura que si era justiciable y creo que distinto al tribunal de instancia estaban locos por entrar en los méritos quería resolver eso no me van a dejar pasar la oportunidad me sorprendió la pobreza de los argumentos en la sentencia básicamente dicen que es verdad que las coaligadas se habían utilizado en el pasado y que ahí está Santiago Iglesias Pantín y que está Elisa Ferré y que toda esa era gente honorable y que ellos jamás le imputarían ánimo de engañar al electorado y que tampoco tenían ninguna razón para pensar que Manuel Natal dicen algo así como los distinguidos licenciados Manuel Natal y Juan Dalmau que ellos tampoco estaban buscando la confusión pero por si acaso alguien en el futuro quería portarse mal con el tema de las coaligadas ¿cómo es que tú vas a decir eso a partir de una pura especulación? y además en la prevención sí no vaya a ser que en el futuro entonces me parece también y es un problema que que vemos mucho cuando litigamos yo fui comisionada electoral así que varias veces fuimos al tribunal el desconocimiento de los jueces sobre el tema electoral es grande y preocupante la idea de que se causa menos confusión invitando a votar por gente que no está en tu columna o sea no además que intervieres directamente con la intención del elector y la libre asociación o sea el derecho decir que no hay un interés del electorado en que su franquicia se conserve oye le ronca como que no la gente se agrupa o sea nuestro sistema está basado en la agrupación y a esas agrupaciones les llamamos partido y si les reconocen unas prerrogativas que son fundamentales en nuestro sistema no importa cuánto auge lleguen a tener en algún momento las candidaturas independientes los partidos representan la posibilidad de proyectos comunes y eso es bueno para la democracia somos gente que pensamos distinto pero que soy en mi caso en el partido independentista tenemos gente de distintos oficios de distintos trasfondos oye creemos en la independencia creemos en la justicia social tenemos un proyecto común que en este momento tiene muchas coincidencias con el movimiento Victoria Ciudadana y eso es bueno eso es bueno y después de tener coincidencias pregunto tiene coincidencias con algunos independientes que no han querido meterse en la estructura del partido y en lo práctico verdad por ejemplo yo me siento al lado de Bargavidot en el bicicleta así que hablamos en cantidad como que de las medidas del tiempo de todo lo que uno puede hablar en los regresos de tres horas que es mucho oye tenemos coincidencias importantes también en el caso también de Luis Raúl en la cámara verdad que ahora resulta que ha tenido que pagar muy caro yo creo que lo que está detrás de todo eso es como amordazar la fiscalización del UMA yo no creo que tiene nada que ver con lealtad es partidista ni nada es como callamos al que está hablando del UMA y el que está teniendo realmente una sintonía con el país que tiene una crisis fundamental con relación a la producción de energía y a la distribución y la y la la administración del lo que hace el UMA ¿no? distribución nosotros la decisión en los méritos pues no no nos sorprende aunque se le puso mucho empeño y teníamos un equipo de abogados y abogadas yo siempre le digo a Gorrin Carlos de las grandes bendiciones que me ha dado la vida es estar del lado tuyo porque es feroz y una mente jurídica privilegiada Farinacci hizo un gran trabajo también en su exposición pero sabíamos que este iba a ser el resultado entonces nunca hemos tenido la ilusión de de que iban a ganar en esa esfera no, no sabemos a lo que vamos ahora es importante cubrir ese espacio es importante documentar lo que significa esa prohibición de las coaligadas y como interfiere con derechos que son fundamentales para la gente eso para nosotros era bien importante que esos pleitos se llevara que se llevara bien que estuvieran esos alegatos ya que a 10 años las cosas se verán ¿verdad? en algún otro matiz espero yo pero con la decisión del tribunal o sin ella lo que no puede quedar de lo que no puede quedar ninguna duda es que existe una voluntad de nuestras dos instituciones de combinar fuerzas electorales eso va a pasar las conversaciones siguen avanzando siguen refinándose ya estamos más en los detalles de qué es lo que puede pasar qué es lo que podemos hacer yo creo que también era importante para la base de ambas colectividades un poco salir del tema judicial porque quizás alguna gente si albergaba la esperanza de que mira a lo mejor tenemos una decisión que nos permita hacerlo de las cualidades yo creo que ya todo el mundo está como que entrando en tiempo de que no va a pasar no creemos que en el tribunal supremo de hecho hay hubo alguien no recuerdo quién alguien publicó un tweet diciendo mira lo que les pasó y ya verán lo que les pasa en el supremo un PNP que es como que diciendo esto lo manda el PNP y esto claro que es como que una decisión que ellos tienen el control bueno y es interesante que lo admiran que tienen un caucus tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal supremo que les va a resolver a favor que me parece que eso ya dice mucho si a mi me pareció muy elocuente que lo digan como que con esa tranquilidad como quien dice oye es martes ah pues mira el tribunal supremo me va a resolver a favor mío así que vete va a tu casa que es eso claro si si anticipar no le hacen un favor a los jueces y juezas del tribunal supremo no le hacen un favor definitivamente pero a mi me parece que ahí se atraviesa otro tema que tiene digo sobre lo mismo que tiene que ver con el asunto de la politización de la judicatura yo creo que Juan Dalmán lo he escuchado diciendo hablando en esos términos y a mi me parece interesante y le pregunto que la gente se escandalice porque alguien pueda decir desde la palestra pública político partidista que en efecto el tribunal de primera instancia o los tribunales de primera instancia versus apelaciones y tribunal supremo tengan en efecto esos jueces que responden yo siempre he dicho que hay jueces y lo vemos en algunos casos en el supremo y más en el apelativo que independientemente de quién los nombra tienen una posición clara y sobre todo son estudiosos del derecho y uno lo nota en las discusiones uno lo nota en la sentencia cuando escriben pero en ese sentido es importante recalcarle al país cómo es que incluso el bipartidismo del Partido No Popular y el Partido No Progresista han incidido en esa institución que tan importante es para la administración de la justicia independientemente de quién está en el poder el sistema de nombramiento de jueces y juezas es un sistema muy defectuoso ¿verdad? está dispuesto así en la constitución nosotros creemos que hay unas formas en que esos males pueden apaciguarse pero como funciona es básicamente de la siguiente manera una persona que quiera ser juez o jueza o un juez que quiera aumentar el nivel ascender un juez de primera instancia que quiera el apelativo pues solicitan en fortaleza exacto y fortaleza y nadie más fortaleza y nadie más dice tú sí tú no tú sí tú no y esos son los nombramientos que nos llegan al Senado y examinar nombramientos en papel mi experiencia es que en papel que se yo el 80% de la gente se ve muy bien es difícil y en las vistas públicas hay una línea muy finita entre la prudencia de adelantar criterios judiciales y exponer lo que se cree sobre distintos temas entonces en las vistas sobre nombramientos judiciales los nominados y nominadas siempre dicen no yo no voy a responder esto porque puede ser un asunto que eventualmente caiga bajo mi adjudicación igual hace el secretario del departamento de justicia bueno pues cualquier cosa te va a llegar desde una pelea entre vecinos hasta las coaligadas que se yo cualquier cosa y son nombramientos muy difíciles de evaluar nosotros dependemos mucho del insumo de personas que hayan litigado en esa sala de ciudadanos y ciudadanos que se comunican y dicen mira yo con tal juez tuve tal experiencia fatal o gente que dice mira tal juez es popular y PNP olvídate pero es una persona decente es una persona justa es una persona trabajadora ¿verdad? porque ciertamente los hay los hay los hay pero nosotros preferiríamos que ese banco original de donde se nutre Fortaleza no fuera el banco que Fortaleza decide que es que debería haber un sedazo anterior de organizaciones profesionales de grupos que dan servicios voluntarios gratis o a bajo costo ¿verdad? aquí las aportaciones que hacen asistencia legal y servicios legales que son son unos recursos importantes para tú conocer la calidad de los jueces y jueces porque esa es la gente que van a ver los juicios porque los van a ver no importa no importa que el expediente está ahí aunque no esté listo sí no no es gente que tiene una vocación en que no median otras consideraciones y es importante escucharlo las organizaciones de abogados todas el colegio de abogados las otras todas y esa sería nos parece las escuelas de derecho nos parece que sería una mejor manera de de que haya esa despolitización hay gente que me dice Carmen pues entonces vamos a votar por los jueces peor mira la experiencia en Estados Unidos en Estados Unidos con los fiscales jueces y fiscales que van a votación yo no creo no sé creo que no debe ser quien pega más pasquines o quien levanta más dinero para una campaña lo que decida que una persona esté en el estrado y que definitivamente ahí es donde se donde se ve el asunto del acceso que tiene la gente en este mundo mediático mucho más tengo acceso a los diferentes medios de comunicación a las diferentes plataformas eso también es una crisis pero nos quedan 10 minutos más o menos 5 hasta 10 minutos podemos estar y yo quiero en esa búsqueda de que ustedes hablan de que en efecto la alianza va de la manera en que ya están refinando algunos temas la preocupación mayor yo creo que son dos la manera en que le van a poder van a poder educar a sus bases de cómo votar eso es difícil porque obviamente pues hay un tiempo limitado ustedes están empezando a hacer eso yo sé que por lo menos los dos porque me parece que los dos comisionados electorales entre Victoria Ciudadana y el PIPA han estado bastante activos son personas que están también activos no solamente en los medios de comunicación tradicionales sino en las diferentes redes pero ese proyecto educativo empieza está en diseño ¿le parece? nosotros hemos empezado primero con consultas y reuniones con la base con el comité central que es el organismo directivo principal del partido ahí están las presidentas y presidentes de comité los coordinadores los secretarios y secretarias que manejan los distintos temas en el partido y es esta conversación de bueno esto es lo que puede pasar esto pero va a ser un reto va a ser un reto porque esto puede todavía no está definido cuán lejos vamos a llegar ¿verdad? porque una de las preocupaciones que tienen ellos que tenemos nosotros mira todavía a mí me da trabajo a veces explicarle a la gente el tema del voto por acumulación por ejemplo de cómo votar mixto y cuánto tiempo llevamos en esto y hay gente que te dice ay yo voté por tres candidatos no, no, no es que puedes votar solamente por uno así vamos a necesitar mucha atención de la ciudadanía y muchas papeletas modelos para practicar pero se puede hacer porque yo he visto Carmen yo llevo ya 25 años en política este año cumplo 25 años en política yo no había visto nada que se pareciera al sentir que hay en la calle nada parecido gente porque muchas veces pensamos quizás se ha convertido un poco en un cliché de que la juventud es la que va a transformar el país pero cuando tú ves gente de 50, 60, 70 años que te dice hasta aquí te come amor joven no, no como el de 50's are the new black gente que te dice hasta aquí hasta aquí y que está dispuesta no solamente dispuesta que te animan que está yo salgo a la calle y es como si ya estuviéramos en campaña la gente está con el tema electoral a flor de piel muy indignado yo creo que a Populares y PNP le ha salido muy mal muy mal la maroma que se han tirado con el código electoral lo de no buscar consenso lo de buscar cómo perjudicar a los partidos minoritarios yo creo que les ha salido muy mal y la gente se va a hacer sentir así que va a ser difícil no nos podemos engañar va a ser difícil va a ser complicado pero igual a eso vamos y yo creo que va a traer cambios importantes y en términos de la gente tienen o creen que van a llegar a ese grupo grande porque la gente le preocupa la educación pero a la gente le preocupa lo que pasó en el 2020 que mucha gente habla de que se robaron las elecciones en unas áreas tendrán entre todos y en esa misma efervescencia que hay en la calle gente disponible para defender los votos que es en las mesas electorales ese trabajo nosotros lo estamos empezando literalmente ya porque las elecciones no empiezan el día de las elecciones empiezan cuando empiezan a salir las papeletas y empiezan en los votos a domicilio los votos especiales son los votos más delicados y la mayoría de las irregularidades que vimos durante el 2020 esa famosa unidad 77 no es que haya 76 unidades y esta sea la última es que así se le llama a esa unidad que maneja votos especiales de hecho uno de nuestros reclamos en el tema del código electoral es que queremos representación de todo el mundo en Java que es la junta administrativa de voto ausente y voto adelantado porque eso es como un gran colegio electoral que maneja decenas de miles de papeletas vivas es como tú decir en este colegio pues ahí no va a entrar el PIB ya no entra victoria ciudadana ya no entra proyecto de dignidad porque eso es para populares y beneficios no puede ser no puede ser vamos a necesitar mucho voluntariado gente que quiera ir a ayudar a hacer ese trabajo no solamente el día de las elecciones y después en el conteo sino antes en todo ese proceso de voto adelantado y el último tema que quiero tocar es algo que a mí me tomó por sorpresa lo discutí mucho aquí he hablado con algunos miembros del PIB obviamente off the record y es el tema de la posición que asumieron con relación a Nicaragua a mí me pareció importante y sobre todo porque es un tema que a todos yo creo que a todos ustedes que han estado en el partido independentista y han tenido cercanías con la revolución sandinista y a todas las personas que no independientemente estén fuera del partido independentista que fueron puntuales en el momento en que se dio esa revolución allí es duro en este momento tomar una decisión porque el panorama cambió a mí me llamó la atención el comunicado de prensa me parece que Fernando Martín que es una persona que también ha estado históricamente en el partido independentista cerca de ese proceso revolucionario en Nicaragua hablara de lo que es importante con relación a los derechos humanos cómo usted como líder del partido que como dice ha estado 25 años ahí que lo ha visto desde en su evolución entiende que esto es un un símbolo de esa evolución que puede haber en el partido independentista que mucha gente pensaba que nunca se iba a dar yo creo que es un poco más complicado que eso no es solamente la evolución del PIB son unos cambios de circunstancias que que tienen que preocuparnos aquí nadie puede ser tan ingenuo o tan ingenuo como para no advertir lo que ha representado la intervención de los Estados Unidos en todos los gobiernos progresistas de hecho a partir de este fin de semana estará la jornada de conmemoración en Chile de los 50 años del golpe Allende una herida muy dura para toda América Latina y esa intervención la vimos en Nicaragua y la hemos visto en muchos otros sitios y eso no la escuela de las Américas lo que eso representó entonces aquí uno no puede abstraerse de que ha habido una intervención una injerencia abrumadora y cruel de parte de los Estados Unidos en los gobiernos progresistas de América Latina a la misma vez que han apoyado dictaduras terribles como las de Argentina y no hay duda de que esa injerencia se estaba dando también en Nicaragua disfrazada de un ejeísmo de muchísimas cosas pero nuestra esperanza era que que el gobierno de Nicaragua no cayera en la tentación de la de la línea más dura y que terminara representando algo que no es lo que deben representar los gobiernos de izquierda nosotros no dejamos de reconocer los logros de la revolución sandinista nos han acompañado en muchos momentos han sido defensores de la independencia de Puerto Rico en el caso del comandante Tomás Borges una relación muy estrecha con nuestro país pero nos parece que la mejor manera de cumplir nuestra responsabilidad es haciendo ese llamamiento a que el gobierno de Nicaragua tiene que procurar la convivencia cívica y que no se está eso no es lo que está ocurriendo no es lo que estamos viendo en este momento aprovecho que me traes la pregunta porque hay mucha gente también muy mal informada y hablando de que si Rubén Berríos trabajaba para el gobierno de Nicaragua hay gente hablando del cheque en el año 2015 en la reunión de la de la CELAC el gobierno de Nicaragua le dio una credencial a compañero Rubén Berríos para que usara el espacio de Nicaragua para hablar de la independencia de Puerto Rico pero Rubén nunca ha estado contratado ni ha recibido un centavo de Nicaragua era la posibilidad de utilizar ese espacio y claro estamos hablando de bastante antes de que comenzaran a darse los incidentes yo diría a partir del 2018 o 2019 que han desembocado en lo que conocemos y si es algo que oye que es duro uno no quisiera ver esa reacción de parte del Estado pero nuestra responsabilidad como un partido de izquierdas hacer ese llamado tiene que procurarse la conversación el diálogo y la convivencia cívica le extrañó y le ha extrañado que es algo que a mí me llama la atención que estén apegados al fundamentalismo religioso en Nicaragua ahora mismo desde esas esferas exclusivamente Daniel Ortega y Zurillo eso sí se ha dado mucho de hecho yo creo que de aquí de Puerto Rico probablemente los vínculos más estrechos tenía y sí no sé cómo es la cosa sí tampoco es diría yo cónsono con los principios de la revolución ¿verdad? y los que hemos conocido a gente de la vieja guardia del sandinismo esa no es la revolución en efecto y es interesante porque este tema se trae muy poco en Puerto Rico no se conversa que yo creo que básicamente lo que ha sido problemático por mucha desinformación porque la intervención como usted dice siempre ha estado presente yo creo que todo el mundo la puede reconocer y ahí sí que había una capacidad de copar mediáticamente de la oficialidad cuál era el discurso con relación a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica pero definitivamente me parece un cambio importante en el momento en que está el partido independentista en el momento en que se sitúa la condición de Puerto Rico incluso como colonia porque es el único país que siempre ha hablado desde el punto de vista de la liberación nacional de la liberación de la colonia que nos mantiene a todos Estados Unidos así que yo creo que es una conversación que empieza hoy y debe continuar eventualmente le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Bonita y a la gente que nos ha acompañado gracias por esa interesa todos y todas pero yo sabe que cuando yo tengo invitados pues hablo menos con ellos pero mañana mañana hablamos mañana hablamos mucho de lo que está pasando no solamente en esta conversación que inicia usted se ve viendo a la reelección como senadora o hay algún otro entendido por ahí es posible no es una decisión final estamos barajeando todavía muchas cosas todavía no está inscrito en piedra que sería interesante también porque la papeleta y me corrige la papeleta estatal como está el código electoral es difícil traer a otra persona de otro de otro partido en este caso de Victoria Ciudadana o sea tiene que ser ambos deben ser de uno de los dos partidos ¿cómo es? ¿cómo es? perdóname que la papeleta estatal comisionado residente no puede haber ese cruce porque ahí es que ahí es que se mide y además en el caso de la comisaría residente nosotros creemos que ese es parte del equipo de trabajo de la misma manera que es si Manuel Natal como esperamos sea el candidato a la alcaldía de San Juan pues Manuel tiene que escoger su plancha de legisladores no me tienes que poner a cuatro del pipa y no ese es el equipo de trabajo del candidato de Victoria Ciudadana y por eso es que y yo creo que es una cosa bien chévere lo que está pasando de que hay gente que dice ¿por qué no hacen un solo partido? no es que yo creo que parte del valor de lo que está ocurriendo es el respeto a la identidad y tenemos coincidencia y tenemos diferencias y cada cual en su casa pero haciendo algo que puede transformar el panorama político desde ese respeto a las cosas que nos unen a las cosas que nos separen lo que debe pasar en una democracia ¿verdad? pero sabemos que pero yo creo que yo creo que los tiempos van cambiando yo creo que verdad tanto da la gota estamos en un momento extraordinario extraordinario para el país en medio del montón de cosas malas que están pasando nadie puede llegar con las promesas mágicas de que esto se va a arreglar en tres meses pero mientras más tardemos en empezar esa reconstrucción del país peor va a ser así que a toda la gente que nos escucha necesitamos que todo el mundo esté ahí en pie necesitamos a todo el mundo bueno esa es otra conversación porque definitivamente se junta ahora de programa hablar de planes de proyectos de cuáles son los puntuales porque en efecto lo que ha pasado durante 30 años no se puede arreglar en cuatro no se puede arreglar en dos no se puede arreglar en uno y eso siempre también es importante gracias senadora por estar en Bonitas Radio gracias a ti está todo el mundo encantado ellos saben que yo hago muchas llamadas y algunos me contestan y otros no pero usted siempre me contesta gracias gracias por estar no se olviden mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café hacemos un análisis de esta entrevista también hacemos un análisis de lo que nos queda pendiente que nos queda pendiente mucho y la investigación que tengo pendiente con relación a otro crimen ambiental viene por ahí ya estoy escribiendo y va a ser bien interesante porque cada vez todos los días los secretarios de las agencias me dan más información y más posibilidad de que la investigación sea mire por el libro nos vemos hablamos mañana a las 8 de Noticias con Café que descanse Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 esto no es un cuento esta es la verdad